3. Se vienen nuevas revelaciones. Tan vertiginosa fue la vida del rey Juan Carlos que su caída no podía ser de otra manera y en unos días se estrenara otra serie que promete mostrar su lado más oscuro, en el que salpicaría incluso al rey Felipe. 4. Después de soportar la serie Una vida bárbara, Antena 3, en la que Bárbara Rey reveló detalles de su romance con el emérito y de la publicación de King Corp. El imperio nunca contado de Juan Carlos I, una investigación de David Fernández y José María Olmo. 5. La máquina de producir contenido sobre Juanito tiene lista la tercera del año. Es que es tanto el material que se encuentra al hacer preguntas sobre el padre del rey Felipe que hay que sermentarlos entre libros, series, programas de TV, podcast y vaya uno a saber cuánto más. 5. Ahora le ha llegado el turno a Juan Carlos. La caída del rey. Una miniserie de cuatro capítulos producida por Christian Betts para Sky, que amenaza con poner patas para arriba al monarca y a la propia zarzuela. 6. Entre las voces que se escucharán en este documental se encuentran las del excomisario José Manuel Villarejo, el periodista Jaime Peñafiel, Mario Conde, Corina Larsen y hasta el exmarido de la aristócrata alemana, Philippe Adkins. 7. Todos aseguran contar una parte de la historia todavía no revelada y se sospecha que, pese a sus intentos por despegarse de su padre, el propio don Felipe se podría haber salpicado en alguna de las declaraciones. 8. Aunque hasta ahora no se han establecido responsabilidades del rey Felipe en los actos cuestionados e investigados del rey Juan Carlos, la teoría de que estaba al tanto de los movimientos de su padre podrían hacerlo tambalear en la corona. 9. ¿Qué es el rey Juan Carlos?